No, que tienen una afiliación cercana al senador Ricardo Monreal. Y los lugares y las plazas donde perdió Morena, como la mitad de la Ciudad de México, era donde la gente del senador Monreal no estaba posicionada. Entonces, internamente ha provocado muchas discusiones porque dicen unos morenos, no, pues Monreal es el gran traidor. Pero si somos más pragmáticos, podemos decir que el senador Monreal hizo acuerdos en el momento indicado con las personas que tenían más posibilidades de ganar y fueron los que le permitieron a Morena presumir que ganaron las gubernaturas. Pero esa gente no es esa morenista de cuna izquierdosa, de esos vinculados a la ideología venezolana y al foro de Sao Paulo, sino es gente más pragmática, Nico, que ha vivido en la política, que ha formado sus propios casi casgos en los estados y que en el logotipo de Morena y en su pragmatismo de tener vínculos con gobierno federal, fueron los candidatos de Monera y ganaron a la postre en sus estados. ¿Y qué hace el...? Bueno. No, ese sería un bloque. Y por el otro lado está el bloque de Marcelo Ebrard, que Marcelo a veces coquetea con Monreal, a veces con el grupo que maneja los programas asistencialistas del gobierno federal, que ese es un grupo más radicalón, más pegado a Claudia Sheinbaum. Ese sería un segundo grupo. Y luego el tercer grupo ya totalmente, pues el de Claudia Sheinbaum, Martí Batres, Ariadna Montiel, la subsecretaria de programas federales. Este grupo es el que llamaríamos nosotros, norteños, más mesurados, los de izquierda radical. Entonces, podemos decir que la izquierda radical perdió muchas de las posiciones en esta elección pasada y ganó más un Morena pragmático que está dispuesto a dialogar con el PRI, con el PAN, con sus antiguos y viejos líderes. Ahí tienes a un Monreal que puede dialogar con Miguel Ángel Osorio Chong, que puede dialogar con Miguel Ángel Mancera, que puede sentarse a dialogar con Gustavo Madero. Ese Morena es el que resultó ganador desde mi punto de vista y pues por las estadísticas. Y el otro resultó más golpeado con posiciones perdidas. Lo de la Ciudad de México es clave. Eso molestó al presidente. Tan molestó al presidente que hayan perdido la mitad de las delegaciones de la Ciudad de México, que el que era el titular del coordinador de delegados federales fue renunciado, fue despedido, Gabriel García. Y al día de ayer salió una nota, no sé si te enteraste, que arrestan al socio mayoritario de Interjet, a Del Valle. Bueno, pues posterior a esa nota, por la noche, sale una nota de proceso donde vinculan a Del Valle con Gabriel García, de que precisamente en un convenio ahí medio oscuro, pretendían privatizar o usar dinero de Del Valle en algunos temas y algunas instancias del gobierno federal. Entonces, con un tráfico de influencias, ¿no? Entonces, ¿cómo hay esta guerra entre los generales que están debajo de López Obrador en estos momentos? Oye, pero lo de Monreal, pues, él está haciendo lo que es la política en general. Está haciendo política, haciendo sus negociaciones. Y por otro lado, lo que pasó en la Ciudad de México también nunca olvidó. No olvidemos los factores externos que sucedieron. Que viene lo de la caída del metro, que se hizo noticia a nivel mundial. Y bueno, todo ese, esa bomba mediática, por la desgracia que pasa, también les acaba afectando. No creo que haya sido tanto por la buena labor que hizo la oposición, sino por los factores externos que vinieron a golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum. Hablando exclusivamente de la Ciudad de México. Tienes toda la razón. Hay coyunturas. Hay una frase en política. No sé si por allá en Coahuila se usa, Nico, pero por lo menos aquí en Chihuahua la usan. Una frase muy coloquial que dice que cuando el indio va de nalgas o cuando el indio va de culo, no hay barranco que lo detenga. O sea, quiere decir que cuando vas de caída y se te vienen una serie de errores, lo que sigue es otro error y otro error y otro error. Un poco describiendo esto que comentas de la Ciudad de México. Comete Morena errores en la designación de las candidaturas, primero que nada. Acuérdate, toda la bronca interna hubo tomas de Morena, tomas de la oficina por sus propios militantes. Justo.